El arquitecto que ha tenido una gran suerte. Lo que ha podido hacer como profesional, como arquitecto, el diseño de la planificación del nuevo Bilbao, poder luego implementarlo y llevarlo a cabo desde la política. Son muy pocos arquitectos y muy pocos profesionales que tenemos esa suerte y esas oportunidades en la vida. ¿Qué es la transformación de Bilbao? En un momento crítico para Bilbao, que llegó con el agotamiento del modelo de metrópoli industrial que había sido la ciudad. Y eso tuvo un impacto social y urbano muy grande sobre Bilbao. Decadencia de todo el sistema industrial, altos índices de paro, el desempleo llegó al 25% en el área metropolitana y en algunos municipios superó el 30-35% y hasta el 40%. Tasas migratorias negativas, había venido mucha gente del campo a la ciudad a trabajar, eso con la crisis se para y se vuelve para atrás. Problemas de degradación medioambiental y urbana. Las ciudades industriales nunca hemos sido medioambientalmente buenas, pero con la crisis eso se agrava un montón. Y trajo todo ello problemas de marginación social, pobreza, el paro, la droga, la época de lo que se llamaba el caballo, la heroína. Y tuvimos que afrontar esa situación, y esa situación la tuvimos que afrontar desde una nueva planificación. Esa planificación la hicimos de dos formas. No solo la planificación urbanística, la que ha sido propia de los municipios, la que hacemos los arquitectos, los urbanistas, sino que también tuvimos que hacer una planificación socioeconómica o estratégica, que era más propia de las empresas, hacia dónde tienes que ir, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus objetivos, y juntar y cruzar tanto esa planificación estratégica con la planificación física para construir un nuevo Bilbao. ¿Cuál era el objetivo? El leitmotiv de eso. El empleo. A mí, como ha sido un caso considerado de éxito la transformación de Bilbao, me han invitado a muchos sitios del mundo a participar en conferencias o en encuentros relativos a lo que es la transformación de ciudades que han sido más o menos exitosas. Y en esos congresos en los que yo he participado, el leitmotiv de muchas de esas ciudades era la sostenibilidad, el medio ambiente. Parece que es una cosa que está de moda y que impulsa la transformación de las ciudades. Yo estoy hablando de finales de los 80, muy principios de los 90. Tengo que ser sincero, aunque no sea políticamente correcto. A nosotros no nos preocupaba el tema de la sostenibilidad y del medio ambiente. Nos preocupaba el empleo. Yo suelo decir que primero comer y luego filosofar. El objetivo que nosotros teníamos era ver cómo podíamos conseguir empleo, salir de esa situación importante de paro. Y lo que se nos dijo, y lo sabíamos, es que básicamente el empleo estaba en el sector terciario, en el sector de los servicios. Mirad, la humanidad, hasta el año 1800, que nace la revolución industrial, el 70% del empleo estaba en el sector primario, la agricultura y la industria. Llega la revolución industrial en 1800 y el empleo pasa del sector primario al sector secundario, la industria. Y a nosotros nos dijeron que entre el sector primario, que ha dado trabajo a la humanidad durante 4.000 años, sumado el sector secundario en la industria, que ha dado trabajo a la humanidad durante los últimos 200 años, entre los dos, no iban a dar más allá del 30% del empleo. Y que el resto del empleo estaba en el sector servicios, en el sector terciario. Y por tanto, nos teníamos que preparar, si nuestro problema era el empleo, en conseguir empleos en el sector terciario. Dicho esto, yo no quiero que se saque la conclusión de que, de haber sido todos trabajadores de la industria, decidimos a pasar a ser todos camareros. Evidentemente, con esto lo estoy caricaturizando, porque el sector terciario, el sector de servicios, es mucho más complejo y mucho más sofisticado que lo de camareros. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? No despreciamos la industria. Parece que ahora lo que tiene que ser es una ciudad de servicios. No, para nosotros la industria es, además de nuestro know-how, de nuestro saber hacer, de nuestra tradición industrial, sigue siendo una cosa importante. Lo que pasa es que la industria, cada vez más robotizada, más tecnologizada, lo que va a hacer es generar riqueza, pero no genera empleo masivo, como generaba antiguamente. Pero la gente, las ciudades, no tienen que renunciar a generar riqueza. Por tanto, la industria, aunque sea más de bata blanca y tenga menos gente, hace falta seguir tratando de mantenerla y de tener parte de tu producto interior bruto también en la industria. Y otra cosa es que necesites sector terciario para repartir esa riqueza que genera la industria, el propio sector terciario, y generar empleo y repartir la riqueza en forma de empleo. Por eso, hicimos una planificación, como he dicho, doble, estratégica, socioeconómica y física. Y evidentemente, toda planificación que hace una administración pública busca el bienestar de los ciudadanos. Pero claro, cuando dices el bienestar de los ciudadanos, dirás, bueno, ya te ha salido el ramalazo político, porque eso del bienestar de los ciudadanos es como decir amaros los unos a los otros. Eso no significa nada. Y para que una ciudad ofrezca calidad de vida a sus ciudadanos, tiene que ofrecer dos cosas. Yo tengo que ser más técnico, más profesional, no tan político, y tengo que tratar de concretar algo más eso del bienestar de los ciudadanos. Y para mí una ciudad, para ofrecerse bienestar, tiene que ofrecer dos cosas. Un sitio, en primer lugar, agradable para vivir, con buen medio ambiente, parques, paseos, buena calidad del aire, limpieza de las aguas del río, acceso a la vivienda fácil, acceso a la cultura, acceso al ocio, un sitio bueno y agradable para vivir. Pero si yo vivo en la ciudad más bonita de España, de Europa, del mundo, y estoy en paro, por muy buena que sea la ciudad, no tengo calidad de vida. Luego hace falta un segundo elemento, y ese segundo elemento es, además, conseguir un mayor nivel de renta, más empleos y lo mejor remunerados posibles. Y tengo que conseguir las dos cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que en los modelos de ciudad industrial, como éramos nosotros, éramos ciudades que generalmente, estos dos conceptos urbanísticamente eran contradictorios. Éramos ciudades muy ricas, que generaban mucho empleo, que vino mucha gente a trabajar, pero poco agradables para vivir. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esto se finiquita, se termina y entra en crisis, crisis estructural y definitiva, no una crisis coyuntural, el problema es que el deterioro medioambiental de este tipo de ciudades es el principal factor de pérdida de competitividad que puede tener una ciudad para atraer las actividades del sector terciario que para emplazarse requieren entornos mucho más cuidados y mucho más selectivos. Y eso nos obligó a cambiar todo nuestro chasis físico de esa ciudad fea, sucia, industrial, en una ciudad más amable y más bonita que además de vivir mejor, los que vivíamos ahí, nos diesen nuevas oportunidades de empleo en el sector terciario. Si habíamos sido una ciudad industrial que ya había periclitado, teníamos que dar el paso al nuevo modelo de ciudad que era la ciudad postindustrial. Esto es el motivo que justificó la transformación, la necesidad de transformar o de cambiar Bilbao. Y lo voy a resumir, para no hacerlo muy largo, en cuatro elementos, en cuatro pilares fundamentales. Los dos primeros son un poco de mi mundo, del mundo del urbanismo o del mundo de lo físico, de lo territorial. Y los dos siguientes son de carácter más socioeconómico o estratégico. El primero era lo que llamábamos conseguir una buena movilidad interna dentro del área metropolitana y buena accesibilidad del área metropolitana hacia el exterior. Puerto, aeropuerto, reformas ferroviarias, reformas viarias, estar lo que se suele decir normalmente en buenas condiciones de infraestructuras. Para ser competitivos, tienes que estar en buenas condiciones infraestructurales. Es un poco la ubicación estratégica que tiene Miranda de Ebro, pero potenciando, digamos, con buenas infraestructuras y modernas y actuales, sin olvidar tampoco las comunicaciones inteligentes. Tuvimos que hacer el cableado de fibra óptica, la banda ancha, etc. El segundo tema, el segundo pilar, sería un poco esto que explicaba antes, que es la transformación tanto medioambiental como urbana. Mejorar la calidad del aire, que estaba muy contaminada por la industria, mejorar la calidad de las aguas del río, hacer una ciudad más bonita, más paseos, más jardines, más amable. Y ese era el segundo pilar. El tercer pilar, y entraríamos, estos dos premios han sido físicos, urbanos, urbanísticos, estaríamos a los de carácter socioeconómico, el tercer pilar fue lo que llamamos, digamos, la apuesta por la formación en recursos humanos y la transformación tecnológica. Milbao tuvo uno de los principales yacimientos de mineral de hierro de Europa, pero la minería se acabó, la agotamos. Pero hoy las ciudades y los municipios más ricos no son los que tienen más recursos naturales, tampoco con esto desprecio los recursos naturales, ojalá los tuviésemos, pero la realidad es que las ciudades no son más ricas por tener más recursos naturales, sino por tener la gente mejor formada. Japón fue un caso muy claro, era muy pobre en recursos naturales y fue muy rico por la preparación de su gente. Valores como el conocimiento, la creatividad, la dedicación y la motivación se tienen que asumir como un reto. El mundo que viene es el mundo del saber y si queremos ser económicamente importantes en el futuro, tenemos que jugar al mundo del saber. Y el cuarto y último elemento sería la cultura, el impulso cultural. Mirad, las actividades culturales, artísticas, pero también las de ocio y tiempo libre, no solo son el mejor termómetro de la vitalidad de una ciudad, no solo son importantes para los que vivimos en esa ciudad, que Miranda tenga elementos culturales o de ocio, no es importante solo para los mirandeses, sino que ese tipo de actividades son de las que mejor proyectan esa ciudad hacia el exterior. Y las ciudades competimos entre nosotras para traer turismo, para traer implantación de empresas, para traer actividad económica. Y la cultura es un buen elemento de publicitación de esa ciudad hacia el exterior. Es buena para dentro y es buena para afuera. Por tanto, la cultura sería el cuarto pilar principal de esta estrategia. El primero, y aquí habría un cierto paralelismo, en su caso, con Miranda de Ebro, es que pusimos a la ciudad mirando al río. Bilbao le daba la espalda al río. ¿Por qué? Porque el río fue la arteria por donde entraron las actividades industriales y portuarias y sus márgenes se colonizaron de estas actividades industriales y portuarias. El trasladar, porque hay que procurar trasladar y no destruir. Hay cosas que se han muerto y se han muerto, pero las que viven. Trasladarlas a otros emplazamientos más adecuados y poner la ciudad mirando al río era un objetivo. Los frentes de agua, los waterfronts, son el elemento de mayor potencialidad urbana que tiene una ciudad. En algunas ciudades, ese frente de agua es el mar, otras un lago, otras un río. Para mí es más importante en París dar frente al Sena o en Londres al Tómesis que tener una casa en París o en Londres que dé a un parque. El frente de agua es mucho más potente y de mayor potencialidad para la importancia de una ciudad. El segundo elemento es que no hicimos un planeamiento muy expansivo. Normalmente, cuando se hace una planificación urbana, se buscan las necesidades de suelo para un horizonte, para el del plan, que suele ser legalmente de ocho años, luego la verdad es que dura mucho más la revisión del plan, para las necesidades que consumen suelo. Necesidades residenciales de hacer vivienda, necesidades de empleo que pueden ser de tipo de polígonos industriales o de oficinas, terciario o lo que sea, necesidades de suelo para los equipamientos, etc. Y lo que hace es colonizar ese suelo en ese nuevo planeamiento. Nosotros no hicimos, no nos dedicamos tanto a ese tipo de planeamiento convencional. Lo que hicimos fueron esfuerzos hacia adentro. Todas las zonas obsoletas, todas las zonas deterioradas, todas las zonas del desmantelamiento industrial, tuvimos que transformarlas. Se trataba más de convertir las zonas problema en zonas de oportunidad. No tanto de hacer nuevas zonas, sino de convertir las zonas problema en zonas de oportunidad. El siguiente elemento que también utilizamos es que pusimos un cierto acento en tener algunas arquitecturas de calidad, de arquitectos reconocidos. Y diréis, ¿y por qué? ¿Por qué buscabais eso? ¿Para que sea algo más bonito? No. Nosotros no pretendemos, ni pretendíamos entonces, ser una ciudad turística. Pero de lo que estábamos muy escarmentados era del monocultivo económico de la industria pesada. Es muy, muy peligroso tener todos los huevos puestos en la misma cesta. Y es mejor diversificar la economía. Y por tanto, dentro de esta diversificación, nos interesaba tener alguna pequeña parcela del Producto Interior Bruto de Bilbao, de la riqueza que generaba Bilbao o tenía que generar el nuevo Bilbao, también en el turismo. Ahora tenemos un 6%, nuestro objetivo es el 8%, no más, pero tener diversificada la economía. Y claro, cuando se dice turismo se dicen muchas cosas. Hay turismo de sol y playa, turismo de sitios arqueológicos e históricos, turismo de naturaleza, turismo sanitario, turismo religioso, turismo... Y cada ciudad lo que tiene que saber es buscar el nicho del turismo al que pueda aspirar. No vale decir yo voy a ser una ciudad turística. Y el nicho de turismo al que nosotros entendíamos que podíamos aspirar era el turismo urbano de fines de semana y de congresos. Y para ese tipo de turismo era importante tener algunos sitios, algunos atractivos reconocidos para poder traer más congresos que les tuviesen interesado luego en visitar Bilbao esos dos días o tres días. Y por tanto, prestamos esa especial importancia a algunos elementos de arquitectura. El siguiente elemento que fue fundamental fue que una operación de este tipo es pluricompetencial y afecta a muchos sectores y por tanto, se pone mucho el acento en el partenariado. La disciplina en materia de planificación estratégica pone mucho el acento en la importancia que tiene el encuentro de lo público y lo privado. Y evidentemente el encuentro de lo público y lo privado es muy importante y con lo que voy a decir a continuación no le quiero quitar importancia. El encuentro de lo público y lo privado es importante pero no fue la clave de nuestro éxito. ¿Por qué? Porque no es especialmente difícil de conseguir. Si yo voy al sector privado y le pido que haga cosas por el beneficio de la ciudad no lo estoy planteando bien. El sector privado no está para eso. Lo que tiene que hacer es pagar impuestos y ya hará la administración lo que tenga que hacer con esos impuestos. Pero si yo voy al sector privado y le pido que haga operaciones propias de su sector de lo que es su actividad económica que tiene su beneficio industrial paso hasta el sector privado y entra. No estoy hablando de pelotazos especulativos estoy hablando de una actividad industrial con sus beneficios y sus márgenes normales. Y por tanto eso no es muy difícil de conseguir. Lo que es mucho más difícil de conseguir y fue la clave de nuestro éxito es el encuentro de lo público y lo público. Y eso sí que es más complicado. En nuestro caso el gobierno de España el gobierno vasco el gobierno de Mizcaya el gobierno municipal cada uno muy celoso de sus competencias y cada uno muy celoso de sus presupuestos. Y no es un problema de distintos partidos políticos aunque sean del mismo partido político. Cada institución es muy ella. Ponerlas a todas juntas a remar en la misma dirección porque esto es una labor de todos no del municipio eso es mucho más difícil de conseguir. Y esa fue la clave de nuestro éxito el conseguir el encuentro de lo público y lo público. Y lo voy a explicar en algunos elementos que se entienden con facilidad. Que actividades sectoriales públicas como son el ferrocarril que es público o el puerto que es público y que se encuentran cómodas en la ciudad en la posición que tienen renuncien a su interés sectorial y se muevan o se trasladen en beneficio del interés general eso es más difícil de conseguir que luego en esos suelos que has liberado de las antiguas actividades ferroviarias o portuarias contar con el sector privado para hacer viviendas oficinas hoteles o operaciones urbanas. Daría un consejo a Miranda que tiene que hacer su propia reflexión estratégica algunos de estos elementos le servirán otros no cada uno tiene que mirar un poco qué es lo que le sirve pero lo que es muy importante no solo es tener planificado el proceso tanto en una planificación estratégica y una planificación física y tener un magnífico plan en no sé qué despacho sino lo que es muy importante es darle credibilidad a eso y ejecutarlo. Ejecutar es fundamental y por tanto lo que hicimos nosotros además es crear un órgano de ejecución no es muy habitual tener una sociedad gestora para llevar a cabo la planificación esa sociedad gestora además lo que busca es lo que he dicho antes la complicidad de todas las administraciones tanto a efectos financieros como a efectos de permisos o de conseguir las cosas el papel lo aguanta todo el municipio de Miranda de Ebro en su plan puede cambiar el tren y puede cambiar las carreteras pero no son suyas tiene que tener el consenso y la complicidad y la cofinanciación de todas las administraciones lo normal es que cuando hay un órgano gestor los órganos gestores la transformación de la ciudad suelen ser habituales exclusivamente yo creo cuando esa ciudad va a ser objeto de un evento ¿a qué le llamo un evento? pues un evento es unas olimpiadas es una expo y claro cuando una ciudad va a tener un evento tiene algo que es muy bueno tiene para mí dos ventajas que es primero que tiene un horizonte temporal concreto si yo voy a tener las olimpiadas en el 2028 no puedo estar teorizando y riñendo entre los partidos y no poniéndome de acuerdo es que lo tengo que hacer para el 2028 y el tener esa fecha horizonte concreta es muy importante porque te empuja a hacer las cosas para ese evento y la otra cosa importante que suele tener una ciudad que tiene un evento es que generalmente ese evento que tiene un carácter más o menos internacional suele ser el escaparate de la nación ante el mundo y por tanto esa ciudad recibe las ayudas públicas estatales etcétera pues para quedar bien en ese evento y tiene una financiación especial pero lo que hace es crear un órgano gestor cuando se hacen unas olimpiadas pues hay un órgano gestor por una parte hacen las casas que son la villa olímpica hacen las infraestructuras deportivas y las pistas que tienen que hacer hacen las operaciones ferroviarias de tranvía de metro de comunicaciones de aparcamientos de mejora de la ciudad todo lo que tienes que hacer que son muchas cosas y se hace una sociedad gestora pues nosotros sin tener evento dijimos tenemos que tener una sociedad gestora y creamos una sociedad gestora que se llama RIA 2000 formada por quienes por los cuatro niveles de administración el gobierno español el gobierno vasco el gobierno de la diputación de Vizcaya y el gobierno municipal donde nos teníamos que poner de acuerdo y además lo hicimos con una cierta visión de que los miembros directivos de ese consejo de administración que luego tenía una sociedad si queremos de trabajadores muy reducida porque luego las cosas los trabajos los puedes contratar fuera es decir no tienes que crear grandes administraciones ni bolas de nieve sino lo que era la parte administrativa política la hicimos que tuviese el máximo nivel de representación estaba el alcalde de Bilbao y dos concejales presidente de la diputación y dos diputados tres consejeros del gobierno vasco y por parte de Madrid pues además del presidente de FEB o altos directivos de RFE tal estaba el secretario de Estado del ministerio de Fomento el número estaba no está porque todavía la sociedad pervive el número dos del ministerio después del ministro el secretario de Estado ¿qué significa eso? que las decisiones que se toman ahí van a misa no tienen que si ese órgano de gestión está formada por niveles inferiores cada uno de esas personas que han formado parte de ese comité directivo los acuerdos que se tomen en esa mesa los tienen que consultar con sus señoritos y esos señoritos pues cuando están sentados en su despacho del trono le dicen pues sí pues no ya veremos no sé qué no no allí estaban las cabezas que no tenían que consultar a nadie por arriba y que podían tomar las decisiones y ese ha sido un elemento muy importante para llevar a cabo operaciones muy importantes de Bilbao y lo que hay que tener luego mucho cuidado es de repartir la gracia de Dios aquí no vale que el alcalde vaya y corte la cinta aquí la cinta la cortamos todos y los éxitos son de todos seamos los partidos que seamos estemos en elecciones o no elecciones hay que saber repartir y llegar digamos en vez de a competir a tener sinergias y a tener complicidades entre todos nos teníamos que conjurar para salir de esa situación de bache tan profunda que tenía que tener Bilbao y aquí hay que jugar a que todos a una seamos del partido que seamos y seamos de la administración que seamos y luego repartir la gracia de Dios en los méritos entre todos ese fue un poco el mecanismo que seamos y luego Gracias por ver el video.